Señor, tú me llamaste, yo me propuse seguirte hasta el final. Una noche en la cena hablaste y dijiste quién si vas a dejar. Esas palabras son para mi alma, yo no las va a comprender. Enseguiré donde quiera que vaya y contigo mi vida lloraré. Me pregunto al Señor si te amo, yo te respondo, tú sabes que sí. Me pides que vas con él, un regalo, y que te siga solo aquí. Yo quiero ser tu amor, según tu corazón. Yo haré por mí, a mi favor, porque te amo, Señor. Más de mi cara, la cena, fuimos contigo al monte para hablar. Pero tenía muchos sueños y lo primero pude evitar. Más de mi cara, la cena, fuimos contigo al monte para hablar. Me pregunto al Señor si te amo, yo te respondo, tú sabes que sí. Me pides que vas con él, tú sabes que sí. Me pides que vas con él, tú sabes que sí. Y te sigas solo a mí. Yo quiero ser un gran corazón, según tu corazón. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días